Muy buenas tardes a todos, nuevamente, y cuando iniciamos hace un rato, Esteban había introducido el tema de las asociaciones público-privadas y no tuve el tiempo, o de la ley, perdón, de asociaciones público-privadas, y no tuve el tiempo de explicar dos puntos muy breves antes de entrar en mi comentario, y que son los siguientes. Número uno, hay que entender que el Estado ha venido participando como ente económico y como ente productor o interviniente en negociaciones jurídicas desde siempre. De hecho, los grandes servicios de la República Dominicana lo había venido ofreciendo el Estado Dominicano. Codetel, que ya no existe, pero sé que la recordarán, era la Compañía Dominicana de Teléfonos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la generación y distribución de electricidad. Es decir... Aunque Codetel, con todo y el nombre y demás, no era una empresa pública, al menos la que conocimos nuestra generación. No, no, no. Era la South Bell. Para utilizar el nombre Compañía Dominicana de Teléfonos. Que en algún momento sí fue del Estado, pero eso hacía un tiempo... Cuando se fundó Codetel, era del Estado Dominicano. Y luego vinieron las concesionarias. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, nada. En cuanto a eso, hay que entender lo siguiente. La ley de alianza público-privada, lo que viene es a facilitar ese tipo de relaciones. Es decir, a establecer un marco en el cual esas relaciones puedan... Esa relación público-privada, valga la redundancia, pueda darse un ambiente que sea beneficioso, tanto para el Estado como para el ente privado contratante. Pero, ojo, no es ni siquiera la única y no necesariamente tiene que ser la mejor. También existe el fideicomiso público-privado, que es una gran opción también para desarrollar obras de interés general. De todas formas, lo que pude ver de la ley, hay que tener en cuenta que la ley crea nuevos mecanismos, nuevas instituciones, si mal no me equivoco o no, con toda la seguridad del mundo, en las cuales habrá que esperar que se establezca la dirección. De asociación público-privada, si mal no me equivoco, creo que esa es la terminología que va a utilizar la ley. Además de, como es la costumbre, el tema de un consejo conformado por varios ministros y el director de la nueva institución que aparece a partir de la ley de asociaciones públicas, de alianzas público-privadas. En otro orden, también quería rescatar, en cuanto al tema de las protestas, algo que ya había mencionado en una de las primeras participaciones, y es lo siguiente. Ninguna protesta, ningún reclamo es homogéneo. Cada quien tiene, en cada reclamo, en cada protesta, una dimensión naturalmente plural, una dimensión social, pero también un motivo individual por el que va a protestar, que no necesariamente va a coincidir con el de todos los participantes. Eso no hace la participación menos válida. Un ejemplo clásico es otra de esas manifestaciones de protesta dentro de una democracia, que es la huelga. La huelga es un derecho muy particular, al igual que las protestas, que no son más que derivaciones de uno de los principales derechos de cualquier democracia, que es la libertad de expresión, que son derechos de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. Usted no hace una protesta de una persona. Podría hacerlo, pero no tiene tanto sentido. Ojo, en el sentido de la pluralidad, la protesta hay que verla como un fenómeno que agrupa un sinnúmero o un igual número de individuos, cada uno con motivos particulares. Estos no tienen que ser los mismos. El que es del PRM y va a la protesta, lo hace contra el oficialismo, por ejemplo. Pero hay personas del oficialismo, es decir, del PLD, que también participaron en la protesta, porque, como decía anteriormente, detrás de todo esto hay un gran problema o hay un gran motivo, y es que la Junta Central Electoral falló. La gente quería votar. La gente quería expresar su decisión. La gente quería, en definitiva, el que no estaba de acuerdo con las personas que ocupaban las posiciones municipales, en la actualidad, quería votar en contra. El que quería que se quedara, quería votar a favor. Y sencillamente, señores, eso fue lo que se negó. Y eso da suficientes motivos para que cualquiera se moleste, se indigne y proteste. Que hay personas que la van a aprovechar políticamente para atacar al oficialismo. Bien hecho. Es posible. Es válido. Es válido una democracia. Es de eso que se trata, de tolerar formas de vida, de tolerar ideologías, de tolerar formas de expresión y maneras de pensar, que no necesariamente coinciden con la mía. O que no necesariamente coinciden con todo el que participa. Los protestantes no tienen que estar de acuerdo entre ellos. Eso es algo que es bueno que se entienda. Los protestantes no tienen ni siquiera que estar de acuerdo en cuáles son sus motivos puramente personales que los llevan a protestar. Lo único que convoca a la protesta es el error que han cometido las autoridades si fue un error o el sabotaje que llevó a que las autoridades se equivocaran si fue un sabotaje o si fue un descuido o lo que sea que haya sido. Lo que hay finalmente que entender es que la protesta es válida y que las críticas, las observaciones son igualmente válidas dentro de un discurso de tolerancia. Dentro de un discurso en donde hay que reconocer que de una manera u otra el domingo 16 iban a haber elecciones y estas elecciones no tuvieron lugar. Y aún yo, por ejemplo, que los motivos subyacentes en cuanto a la protesta que veo personas, por ejemplo, con una foto de Ernesto Che Guevara, otro hablando de revolución, otro hablando de grandes crisis democrática o de dictaduras, tengo mis reservas, debo de respetar y debo de entender que cada una de las personas que participa en esa protesta, aun cuando sus motivos personales no coinciden con el mío, tienen el derecho a hacerlo. Porque a ese tipo de reclamo, a ese tipo de protesta, valga la redundancia, es que da como resultado que no se hayan celebrado las elecciones. Ahora mismo lo que se está pagando o por lo que se está protestando es por un error que cometieron nuestras autoridades. Francis